He nacido en el 2012 el hijo de 3-6, con la Corona Cool extraordinario, hermano por parte de padre de Ochoa, el caballo que más ganó a nivel mundial y el hijo de Corona Cool. La yegua fue consagrada la mejor dos años, con 14 clásicos ganado la madre de este potrillo, el de 3-6, con Corona Cool, señores, extraordinario, en aplomo y calidad, como les dije, y no se olviden, 10 mil pesos me sorprendió y mucho cuando me dijeron que valía un servicio de este caballo. Igual que una piedra en el cerro, anda mi pobre corazón. ¡Gracias! 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 Hablando de poca plata, 15.000 redondos atrás, 14.500 pesos tengo abajo y va, 15.000, 15.500, no, 15.000 redondos tengo y 500, usted que lo arrancó, 15.000 y la 1 y lo voy a vender, 15.000 a la 2 se va, 500 por nadie, créanme que es barato, 500 por nadie, seguro que no, 15.000 pesos redondos. 15.000 redondos 15.500 pesos por nadie, todos cayeron, 11.000 pesos redondos Sintiendo el calor que en la tarde me abraza, siguiendo una pena que a lo caso va Sintiendo el calor que en la tarde me abraza 13.400 pesos tengo y 600, 600 y 800 atrás, 13.800 y 14.000, 14.000, 14.000 redondos, 14.200 atrás, 14.400 señor usted, 14.200 pesos tengo y va, 14.200 pesos tengo la primer cuota y va, 14.200 pesos y se va, el número 8 del catálogo 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 Como un marrilete, derrite mi cuerpo en su triste brillar, si acaso vuelve... Pero callado, lo regalé al hijo de las alazades y se van a acordar el día de la polla. 200 por nadie, no, 6 mil pesos redondos. Cuando mi amor te llamo, si acaso te enciendes cuando te alumes el sol, si acaso el misterio de tu risa... 3 mil 100 por nadie, y es para un colega y le bajo el martillo, 100 por nadie, no, 8 mil pesos. Mujer morena, esto es amor, mujer morena, esto es amor. Mujer morena, esto es amor. Mujer morena, esto es amor. Mujer morena, esto es amor.